Tu guía, Magazine TV. Una feria muy importante, mujer y familia, donde la empresa Alpargatas Bless estará presente. Leonardo, comentanos, ¿qué es lo que nos ofrece? Claro que sí, muy buenos días. Podemos ofrecerle, como puede ver, tenemos Alpargatas para varón, tenemos las famosas panchas y lo que vienen a ser las chachitas, ¿no? Para mujer tenemos del 34 al 39, para varón del 40 al 43 y como pueden ver, tenemos también para bebé, ¿no? Tomar muy en cuenta que solamente y únicamente por los días de feria vamos a estar en dos pares por uno. Realmente estamos viendo un producto nuestro que lo estamos viendo es único y garantizado. Así es, como pueden ver, somos nacional boliviana y el producto es calidad brasilero de primera mano, ¿no? Para bebé tenemos del 16 al 21 en cantidad como más o menos aproximadamente entre 40 y 50 modelos para bebé. Sí, para damas tenemos en las famosas panchas, ideal, ¿no? Cantidad igual de variedad, tenemos floreada, tenemos colores enteros para distintos gustos, ¿no? Para varón, esos modelos recién lo hemos lanzado, que lo vamos a estar exponiendo únicamente y primeramente en estos días de feria, del 8 de mayo al 12 de mayo, tenemos en el azul, en café y en plomo, ¿no? Leonardo, hagamos la invitación a todos nuestros amigos que los visiten, además tenemos una página web. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, en lo que somos Alpargatas Blitz, pueden pasar a darle like, como también únicamente en la feria, comentarles que vamos a estar en dos pares por uno, ¿no? Aprovechen, ¿no? Únicamente es por los días de feria, 2 por 150. Tu guía, Magazine TV.